¡Parece que te guían las estrellas! Las estrellas también brillan sobre ti. ¡A luchar! ¡Revolución de estrellas! ¡Fácil, fácil! ¡Basta de violetear! ¡Arrogante! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Fácil! ¡Esto no es nada! ¡Fácil! ¡Arrogante! ¡Extinción de estrellas! ¡Fácil! ¡Basta de violetear! ¡Basta de violetear! ¡Fácil! ¡No presumas! ¡Qué tonto! ¡Barrera de cristal! ¡Ahora muere! ¡Débil! ¡Revolución de estrellas! ¡Arrogante! ¡Contempla el poder del patriarca! ¡Revolución de estrellas! ¡Desaparece! ¡Revolución de estrellas! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No caos! ¡Ganador! ¡Conviértete en polvo de estrellas! ¡Qué bajo he caído! ¡Las brillantes estrellas me guían! ¡Las brillantes estrellas me guían! ¡Parece que te guían las estrellas! ¡Las estrellas también brillan sobre ti! ¡A luchar! ¡Basta de colitear! ¡Fácil! ¡Desaparece! ¡Esto no es nada! ¡Arrogante! ¡Revolución de estrellas! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Fácil! ¡Basta de lloriquear! ¡Basta de lloriquear! ¡Fácil! ¡Desaparece! ¡Revolución de estrellas! ¡No presumas! ¡Basta de lloriquear! Esto no es nada Contempla el poder del patriarca Dispérsate por los cielos ¡Revolución de estrellas! No quiero nada reír ¡Ganador! Conviértete en polvo de estrellas Así debe ser un patriarca